Presente, ¿eh? Los de afuera son de palo Ella es Nunca duerme por las noches Huele en su guitarra Y mil reproches A veces parece un huracán Y otras como un trapo Anda y más Quizás Te va a confesarte Que te quiero tanto Somos tan distintas Y es tan necesario Tenerte conmigo Para caminar Lo sé Sé que no hace falta Que te digan nada Solo basta con cruzar una mirada Hoy contigo el cielo y al fondo del mar Y al fondo del mar Rezo Rezo Todo secreto Resiona una vez Su seriedad Como nadie dice la verdad No se queda No se queda quieta en un lugar No se queda No hace falta que te digan nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar Y al fondo del mar Ahora sí les voy a pedir un fuerte aplauso para recibir la voz a ver en este escenario No sé que no es la primera vez que nos visitan Pero ella se llama Natalia María Va a tomar un fuerte aplauso para recibir la voz a ver en este escenario Y eso que me importa si conmigo estás Quizás me va a confesar de que te quiero tanto Somos tan distintos y es tan necesario Tenerte conmigo para caminar Lo sé Sé que no hace falta que te digan nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar Quizás Quizás Y al fondo del mar Y al fondo del mar Y al fondo del mar Quizás 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 Quizás